Hola, buenas noches. Este lunes, este lunes ya 14 de... No es cierto, no es lunes, es jueves. Corte, 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 corte. Perdón, es cuarentena. Corte, corte, corte. ¿Podemos empezar? Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, sí. Da igual el lunes, el martes, el diálogo, les da igual, cabrón. Hola, buenas noches. Este jueves, jueves 14 de mayo, ya a las 8 y media de la noche. Cambiamos el horario para que lleguen todos a tiempo y puedan estar en el chat los que tienen que salir. Que ojalá sean los menos, sobre todo en la Ciudad de México. Pero bienvenidos todos, Claudia de Icaza. Hola, ¿cómo están todos? Acá contenta, feliz, ya es jueves. Ya pasó el ombligo de la semana, que a mí me da igual si es ombligo o no es ombligo, ya da igual. A todos ya nos da igual. Oye, pues yo hoy me vestí, mira, muy militar para estar a doca los tiempos. Pero bueno, de eso no vamos a hablar. Oye, de lo que sí hay que hablar, y son noticias muy tristes, es la muerte de Josio, claro. Ay, Lupis, te juro. O sea, obviamente cualquier persona que muera, te entra una tristeza y te entra un sentimiento de impotencia tremendo, sobre todo por estas causas. No sabes, te lo juro, Lupis. Yo tenía, aunque siempre la nota, las noticias sobre Josio por parte de Marcela, su esposa, era, sigue grave, 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 nunca se dijo otra cosa. Te juro que dentro de mí yo decía, sí la va a librar. Y te juro por Dios que cuando anunciaron lo de su muerte, no lo podía yo creer. Yo también pensé que la iba a librar. La verdad es que yo también pensé que la iba a librar. Y yo creo que nos conmueve además mucho, bueno, yo seguí su carrera desde los años 80 en el Festival Oti. Yo iba a todos los festivales Oti, claro, que por supuesto conozco su carrera y su trayectoria. Pero al final, en este encierro que llevamos, en esta cuarentena metidos en nuestras casas, donde las redes sociales han sido como el referente, el punto de reunión de todos, y Josio acababa de mandar un mensaje de quédate en casa, había cantado. Pero yo creo que además eso, o sea, de por sí es triste y conmovedor, eso todavía lo acentúa más. Eso te simbra mucho, Lupis, porque alguien que está invitando, y que lo más seguro es que estaba tomando todas las precauciones, que muera por esto, y no voy a dar nombres, pero personas que invitan a abrazarse, y personas que invitan al desmadre en este momento tan crítico de salud que vivimos. Y mira, con una cabal salud, que dices, debe tener algo, algún pacto con el demonio, cabrón. Es increíble, yo creo que hay que tener, y ahora sí hay que tomar las cosas bien en serio, porque al margen de que crean en hoy, ya nada más por su propia seguridad, ya por el sí, por si acaso, quédense en casa y no escuchen estos mensajes de que las cosas no son ciertas. Pasaba Ciro Gómez, le iba a una señora en una nota, que decía que, no la dejaban pasar a un lugar, o sea, a una área de un hospital, y ella decía, bueno, pero es que esto es con una gripa, que la gente se quede en su casa y tome caldito de pollo, pero cómo, imagínate, yo creo que debemos ser muy cuidadosos, porque no tienes que esperar a que le toque a alguien cercano a ti, o a alguien famoso, o que sea un, no tienes que esperar a eso para que tengas cuidado. No, eso está cañón, y bueno, pues... Oye, por cierto, hablando de notas, rápido te comento, que ahorita me acordé, hace dos días, hace dos días exactamente, el martes pasa Ciro Gómez, le iba a una nota en su noticiero, un video, en donde se ve a los familiares de enfermos de Chalco tratando de entrar a un hospital, o del penal, perdóname, era del penal, disculpen, tratando de entrar al penal de Chalco, y no los deja, la policía los contiene, se arma la trifulca, y rompen las vallas y se meten. Así fue la nota. Al día siguiente pongo el noticiero de Daniel Diturbide con Enrique Campos, y entonces pasan la misma nota, pero dicen, y los familiares se retiraron. No entiendo qué clase de manipulación, o cuál es la intención de Televisa, o cuál es la intención de los noticieros de Televisa de ocultar este tipo de notas. Si una noche antes en el noticiero de Ciro habíamos visto el video de la gente irrumpiendo, y tirando vallas, y metiéndose, y en el noticiero de Daniel, a la mitad, que es justo el que acaba de tener cambios, pasan la nota, y a la mitad, yo no me explico cuál es la intención, porque yo creo que deberíamos todos los mexicanos cerrar filas a favor de nosotros, de los ciudadanos, no a favor de nadie más. Definitivamente, Lupis, pero bueno, mira, ella se graduó con lo de la niñita de la escuela. Y con Fía Sofía se llamaba también, fíjate nada más. Oye, otra muerte triste también, pero bueno, ella era un señor mucho mayor, de noventa y no una cosa y noventa y tantos años. Un mago que yo vi, que seguí, él no murió por coronavirus, pero es el mago Crotani, papá del mago Arizandi. Oye, yo al mago Arizandi, no sabes cómo lo disfruté, sobre todo cuando mis hijos eran chicos. La verdad es que es sensacional, amabilísimo. Y el mago Crotani también, también tuve oportunidad de verlo muchas veces. Y bueno, pues murió y un pésame a Arizandi. Grandes magos, grandes magos. O sea, no es menos dolorosa, porque al final de cuentas es como si fuera, también se tratara de un pariente de nosotros. Pero creo que a mayor juventud y con mayores cosas que hacer, es como más doloroso pensar que, claro, en la despedida. Y sobre todo, Lupis, porque obviamente este señor no murió de coronavirus. Pero al final de cuentas, lo que estamos viviendo es que te tienes que despedir de la misma casa y de la misma manera. Porque no hay una forma que creo que ya no sé cuándo la va a haber para despedir a alguien que murió, ¿eh? Y en esos momentos de coronavirus. Es que la parte triste, muy triste que tienen que entender de coronavirus es triste de enfermos. Yo he sabido muchos, no muchos, pero por lo menos he sabido de seis personas que tienen coronavirus que están en su casa, que los síntomas han sido leves, está bien, se cuidan. Pero hay otros que van al hospital que en cuanto entran no vuelven a ver a su familia y si mueren, o sea, esto ha habido dos casos. Entran al hospital, el familiar muere y no lo vuelves a ver, pero no lo vuelves a ver ni siquiera muerto. O sea, no puedes despedir a usted de él. La esposa, Marcela, la esposa de Giorgio, que estuvo pidiendo días antes que por favor le monitore, para poder monitorear, verlo, no se le concedió. Yo entiendo que puede parecer algo muy inhumano, pero imagínate el personal médico que ahorita está trabajando ahí, que están, muchos de ellos sin el equipo necesario, equipo que compraron que no sirve, atendiendo muchos más casos de los que están capaces, o sea, están sobrepasados, están, por lo menos en la Ciudad de México, están saturados los hospitales, las terapias intensivas, todo está rebasado. Yo creo que para el personal médico es muy difícil, está bien, yo entiendo que todos los familiares quieren ver a su familiar, pero imagínate que entonces tuvieran que hacerlo con todos, está muy complicado. No, es que de veras que ese volver a la normalidad, cuando todavía estamos en esta, en esta fase, es acostumbrarnos, Lupis, a que ya hasta el significado de la muerte, el significado de la despedida, y de muchísimas cosas que rodean todo este tema, lo tengamos que procesar de una manera absolutamente diferente. Claro. No, cañón, cañón. Pero bueno, pues cambiemos de tema, cambiemos de tema este jueves, y tú me ibas a platicar algo, a ver, ¿qué mensaje, sin querer, queriendo, el de Lupita D'Alessio? Fíjate que, el negrito Araiza, sale en el programa hoy, haciéndole una entrevista, a Lupita D'Alessio, obviamente para preguntarle cómo está pasando la, la cuarentena, y todo lo que quieras. me encantó Lupita, y te voy a decir por qué, porque vive mucho el tema que hemos estado discutiendo estos últimos días, Lupita, el tema de Frida Sofía, y de Alejandra Guzmán, y quién tiene que pedir perdón, y quién tiene que bajar la guardia, y todo eso. Lo que sí te puedo decir, es que, Lupita, no sé si querer, pero bien queriendo, le mandó mensaje a Alejandra Guzmán, porque ella habla, de todo lo que vivió, de cómo se drogó, de cómo, incluso, porque lo sabemos por su serie, llevó a uno de sus hijos, o a dos, a probar las drogas, a utilizar drogas en frente de ellos, y valerle gorro, si sus hijos se las zampadan. No sabes cómo me, ay, me rompió, Lupita D'Alessia, además, cómo habla, pues así como interpreta, pues habla igual. Claro. y dijo, ¿cómo le pedí perdón, a mis hijos, porque, de otra manera, jamás, hubiera salvado yo la relación con ellos? Y obviamente, ella, con la cuestión de que se volvió cristiana, y todo ese rollo, pues, ya habla como bonito. pero, de verdad es shock, ver a una mujer, que nos consta, Lupis, que vivió en el desmadre, que le valía madre su familia, que, y que ahorita, te lo juro, cuando habla, hay que detenerte a escucharla, porque, el decir, y le pedí perdón a mis hijos, como diciendo, ojo, porque, como mamá, evidentemente, esa ausencia, ese abandono, esos errores, que tenía como mamá, pido perdón, y cómo ha recuperado su familia, porque si nos consta, y lo que tuvieron que perdonar, los hijos, de Lupita, a Lupita D'Alessio. Fíjate que, en este tema, con respecto a ese tema, a ver, nos escribía el público, por lo menos cuatro personas, nos recomendaron, que leyéramos acerca, del síndrome de Blancanieves, yo creo que la diferencia, de Lupita D'Alessio, con Alejandra Guzmán, es que sus hijos son hombres, y la relación, madre-hijo, y madre-hija, son muy distintos, yo creo que, si tienes toda la razón, por supuesto, que tienes toda la razón, que la mamá, tiene que pedir perdón, por las cosas que les hizo a los hijos, pues sí, y el mensaje de Lupita D'Alessio, es muy claro, pero aquí además, en el de Frida Sofía, y, y Alejandra, surge otro tipo de competencia, que es cuando, cuando Frida Sofía menciona, que las actitudes de su mamá, coqueteando, bailando, y demás, con los galanes, con sus amigos, eso también es una cosa, que también debía pedir perdón, yo creo. Sí, pero a ver, Lupis, estoy completamente de acuerdo, porque aquí estamos hablando, de madre a hija, pero, acuérdate que uno de los hijos, de Lupita D'Alessio, tuvo que aguantar, Jorge D'Alessio, en específico, tuvo que aguantar, que su mamá, en cuanto llegara, y entrara con un amiguito, de su edad, Jorge Valdero, la mamá dijera, lo quiero en mi recámara, y no, no, qué cosa, lo quiero para jugar con él, creo que, aquí, a ver, Lupita, dijo, tres cosas bien importantes, hay que quitarnos, la soberbia, a ella, oye, tragó tanto polvo, y tanta mierda, allá en el suelo, que como dijo, me despojé, de la soberbia, me despojé, del egoísmo, y me despojé, del miedo, para poder hacer, esta transformación, con mis hijos, creo, que, si, en algún momento, puede quedar, en el tema, de Frida Sofía, y Alejandra, yo diría, que, bajen la guardia, y que revisen, sus acciones, yo coincido contigo, coincido contigo, Lupita D'Alessio, hoy por hoy, vive tranquila, en Cancún, feliz, y lleva la vida, muy en paz, yo, es que nada, se consigue, la paz más fácil, que así, que pidiendo perdón, y perdonando, ¿no? Y acuérdate, que Lupita, era, como la rabia, güey, yo me acuerdo, de una Lupita, cuando andaba, Lupita, con Valero, me tocó, entrevistarla, imagínate, el hijo, de la misma edad, del cuate, que andaba, con su mamá, escuchando, porque estaba, en la entrevista, escuchando, que Lupita, lloraba conmigo, porque Jorge Valero, se iba, a las discotecas, y la dejaba abandonada, y no la quería sacar, y la dejaba en el cuarto, cositas así, después, no, bueno, yo no me imagino, yo tengo, hijos, y tengo hija, pero yo no me imagino, esas conversaciones, con nadie, yo tampoco, yo también, tengo dos hijos, y no me imagino eso, pero bueno, oye, otra nota, que salió hace, unos días, yo también la publiqué, en el gráfico, en el universal gráfico, la pueden leer, todavía está ahí, ahí está en mi timeline, pero, es el regreso, afortunadísimo, bendito, Dios, nos escuchó, y regresa, William Levy, a la pantalla chica, que maravilla, ya era, ya, 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 algo bueno, trajo esta cuarentena, oye, tienen que leer esa columna, porque yo, de verdad, me moría de la risa, de todo, no, no, es que te juro por Dios, tú, tú con toda paz, pero cómo les pones en su madre a todos, eh, pero fue con toda paz, estoy muy contenta, de que William Levy haya regresado, me da muchísimo gusto, era lo que, el mundo de las telenovelas, y el mundo en general, necesitaba, sí, sí, va padrísimo, no más, pero además, es como, bueno, mejor vayan al gráfico, al universal gráfico, en timeline, ya está también en el, en de historia en historia, y bueno, esa es una noticia que nos enteramos, va a estar grabando a partir de agosto, en Colombia, para esto es para Telemundo, y bueno, pues, qué bonito, ya no más falta que, ya lo veremos, ya lo veremos con subtítulos, ¿no, verdad, Lupis? No, porque como dices, como ya nos conocemos la historia de la telenovela, no importa, este cabrón se lo entiende o no da lo mismo, igual, no pasa nada, pero, pero sí, vaya, por favor, háganme favor y lealas, se las, se los agradecen infinitamente, pero bueno, oye, y pasemos a un tema, no puedo venir a Adriana, para mí, me hubiera gustado que estuviera aquí, Adriana toma cursos, da clases y todo, y pues, en los jueves es un día muy complicado para ella, pero bueno, quedamos que otro lunes va a regresar con nosotros, los comentarios con respecto a Adriana fueron estupendos, un placer tenerla siempre, y bueno, pues fíjense, básicamente, aquí, en este programa, el lunes pasado, no solo era yo, lo madreada que estaba yo por haberme desvelado, sino la madrisa que nos hicieron favor de ponernos todos ustedes, cuando empezamos a hablar del tema de Carla Luna, Carla Panini, y Américo Garza, Oscar, Oscar, ¿Burgos se llama el otro? También, cuatro personajes, cuatro personajes, Américo, que es mucho, me da igual, cuatro personajes que a mí en lo personal, nunca jamás, de hecho, ni los conocía, pero bueno, resulta que, les voy a explicar una cosa, el tema del lunes pasado, y por eso estaba aquí Adriana Páramo, era hablar de relaciones tóxicas, punto, no era si la había y le dijo y la estaba, y sí, pero ¿por qué pasa? es porque tienes que trate bien, porque... y así, bueno, no, no era que... es una biografía de las lavanderas, Lupis, que no nos la hemos chutado. Denise Nángela, te quiero agradecer muchísimo, me manda hoy un... para decirme que... que seguramente no habíamos revisado toda la información sobre Carla Luna, Carla Panini, Oscar Burgos y Américo Garza, porque nos había dado flojera prácticamente, porque era mucho trabajo, no, fíjate, no los revisamos básicamente porque no me importaba, pero lo revisé, gracias por enviármelo, dura cuatro minutos, y ahí es de donde se desprende todo, ahí te va, Clau. Resulta que sale Oscar Burgos hablando en un programa, me da igual cuál, no sé cuál era, pero es un... sale hablando, diciendo que Carla Luna prácticamente también tenía sus cositas, que él ya no quería decir nada, porque ella no se podía defender, lo cual estaba en lo cierto. El señor Burgos, al cual tampoco conocía yo, dice que él sale a hablar, fíjate, ahora te vamos a llegar, él sale a hablar por... que todo este rollo le está afectando a su hijo de 10 años, hijo de Carla Panini, que ya no puede tener amigos, porque todos insultan a su mamá. Grave, gravísimo problema, porque me sorprende que salgan todos a defender a Carla Luna, que está bien, pero sean incapaces de alzar la voz por un niño de 10 años, que es una víctima de todo este chisme de lavadero. Pero bueno, mira, para llegar a ese tema, se estrenó al Netflix una serie que se llama Trial by Media, producida entre dos... uno de los productores es George Clooney. Y entonces el primer capítulo, el primer capítulo, que ojalá lo vayan y lo vean todos ustedes. Sí, no se lo pierdan. Tienen que verlo, tienen... así como yo fui, me fleté toda la información sobre este caso, tienen que ir a ver este programa que se llama Trial by Media, que es juicio en medios, porque ya me pidieron que también lo diga en español con mucho gusto. Y entonces este habla del caso, del talk show de Jenny Jones, en los años 90's, en donde resulta que... Toda la serie se trata acerca de cómo han sido los juicios, juicios mediáticos, tocan muy acertadamente y desde un perfil hasta crítico, fuerte, mordaz, muy bien hecho, con muy buenas investigaciones, tratan diferentes temas, diferentes casos que fueron escándalos, se trataron en medios de comunicación, y cómo afectó los medios de comunicación al desarrollo. Eso se llama el cuarto poder. Tienen que ver el uno, por lo menos, para que entiendan cómo los medios, a ustedes, que nos vinieron a insultar y a decir de cosas, los manipulan. Porque a los medios no les interesa... A este señor que sacó a Oscar Burgos, y a todos los que sacaron a la familia de Carla Luna, no les interesa el bienestar ni de Carla Luna, ni de Oscar Burgos, ni del hijo de nadie. Lo que les interesa es público, lo que les interesa es generar dinero. Aquí crece tanto el escándalo de Jenny Jones, que va hasta juicio... Después de que... No les voy a... Bueno, o sea, no es ningún spoiler, porque es un caso que ya pasó, que ya se juzgó y demás. En el caso de Jenny Jones, en su programa, exponen a un muchacho sin haberle avisado. Y le dicen, oye, fulanito, a fulanito le gustas. Y el otro dice... No, no, no. A ver, Lupis, no. ¿Tienes un amor secreto? ¿O hay un amor secreto? Tienes alguien que esté enamorado de ti, por eso. O sea, pero se lo dicen sin amor secreto. Es como una emboscada. Y lo sientan junto a esta persona, desde el principio se ven incómodos, él se ve incómodo, después de... Después de... En cadena nacional, en un programa, presentarlo y acosarlo y emboscarlo de esta manera, pasan los días y fuera de la televisión, el chavo gay, que era una buena persona, le sigue haciendo bromitas y dejando mensajitos hasta que acaba esto en un asesinato. Y uno va a la cárcel y el programa va a dar a la cárcel. Pero lo que yo les quiero decir es cómo... Cómo los medios los llegan a ustedes a manipular. Lo que yo siempre peleo y se los digo aquí de verdad, al margen de lo que haya sucedido en vida de Carla Luna, con Américo Garza, con Carla Panini, con Oscar Burgos, al margen de todo eso, y piénselo bien, si de veras la familia de Carla Luna quiere rescatar la dignidad de su familiar, lo que tiene que hacer es hablar cosas buenas de Carla Luna, no volverla a embarrar en toda esta mierda, porque todo esto es mierda, que solo le da de comer a los medios. Y ustedes, y ustedes lo promueven. Ustedes promueven que la... No soy yo, ni es Claudia, ni es Adriana Paramó. Ustedes promueven que el nombre de Carla Luna siga rodando en toda esta basura. Si quieres significar a una persona, habla cosas buenas. Eso es lo que significa un muerto. Y un punto, Lucas, muy importante. A mí también me llegaron a explicar, y sobre todo le tiraron a Adriana, porque Adriana decía que se tenía que litigar lo de las niñas que tiene Américo, y que tendrían que tener también el cariño de la familia materna, que ya habían hecho un juicio y que no nos habían hecho caso. A ver, les repito, el hecho de que estén ventilando una grabación en un medio televisivo de Carla Luna acusando a Carla Panini y acusando al otro cabrón, Américo Viscucio, o como chingamadre se llame. No, que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Ventila, lo que dijo Adriana es real, es que ya lo hicieron y no les hicieron caso. ¿Tú crees que por un programa van a empujar a que ocurran las cosas diferentes? No. Y lo que dice Lupita, estoy absolutamente de acuerdo. Ya déjenme en paz a Carla Luna. Carla Luna y lo que vivió, que yo que me acuerde Lupis, porque pues no es mi hit periodístico el caso de las lavanderas, las vi una vez en un programa, no me gustó, bastante corrientes. Ok, volví a ver a Carla Luna cuando estaba padeciendo cáncer y estaba con ya con la problemática esta de la infidelidad y la traición y la, que también repiten, es que fue traicionada por la amiga y ella, es que ya la vi, punto, la escuché y a mí no me importa, más allá de que ella ya murió, no me importan las conversaciones que tuvo con la amante de su marido y que si le quitaron el, porque también para mi juicio hay algo, a mí me platican de una historia patética entre tres o cuatro, ¿no? Porque la panini también estaba casada y en fin, me va de gorro como, como haya sido y me hablan de una traición de amistad y me hablan de una infidelidad, yo sí se los voy a poner así. Esta historia ¿cuánto duró? Duró lo que te permite tu dignidad, ¿ok? entonces no voy a cambiar de opinión, Carla Luna ya está muerta, déjenla en paz, como yo la voy a dejar en paz porque honestamente no me voy a meter a estar diciendo y absorber una historia que de por sí ya para los hijos y siempre lo digo, cuando se pelean dos personajes del medio artístico y que dicen como Ninel, como Giovanni, como Marjorie y como el otro Julián Gil, lo único que están haciendo es una historia, escribiendo una historia en los medios patética para sus hijos a partir de su origen. Es que fíjate, o sea, yo sí les voy a decir algo, yo tampoco, o sea, no es que uno no quiera hacerlo, pero, y sí los escuché en los audios y que dijo, de verdad, ustedes alguna vez han visto que se haga un homenaje a una persona y se diga, a ver, vamos ahora a hacerle un homenaje a fulanito y vamos a hablar de cuando golpeó, de cuando insultó, de cuando, no, hay una particularidad de la muerte que a todos nos vuelve santos y lo justo y lo que le da dignidad a la persona que muere es que dejes de hablar basura de él o de ella, déjalo en paz, déjalo en paz, si la, y como dijo esta Adriana, no hay modo de que porque ustedes lo saquen en medios de comunicación y se junten la familia y saquen un video, eso no va a cambiar al juez, eso no es cierto, eso no es cierto, pues entonces que cambien de abogado porque seguramente su abogado se vendió o que denuncien al juzgado de lo familiar a quien le está quitándole, no sé, hay otros recursos, pero no es en medios de comunicación y entiéndanlo bien, los medios de comunicación los están utilizando a la familia, a los otros y a ustedes porque lo único que hacen, y además fíjate aquí está el peligro, o sea, como dije en este capítulo de Jenny Jones de la serie, lo único que están asusando y porque yo lo leí en los mensajes de ustedes que dejaron en este programa es a Carla Panini hay que matarla, hay que quemar la leña en verde, hay que golpear, oye, eso está bien grave porque yo no sé ni conozco a la señora Panini me da igual, ni conozco milímetro por milímetro cómo se desarrolló esa relación, lo que sí sé es que a ustedes como en los programas estos están enardecidos buscando venganza, no justicia, buscando linchar a una persona que tiene hijos, yo no sé si la pareja, me da igual su pareja, pero tiene un hijo, por lo menos tiene un hijo y eso está grave, eso está grave, tiene una, tiene, les falta ponerse un poquito en el papel de los demás porque agarren su vida aunque no sean famosos y tomen su vida y piensen si les gustaría que se vieran expuestos de esa manera, si les gusta que, si les gustaría que alguien de su familia con quien se han peleado o algún conocido dijera, oigan, vamos a matarla, vamos a quemarla, vamos a, oye, yo creo que a nadie le gustaría. Ahora, Luquiz, te lo voy a poner así, si tú, si te, al espejearte como, como espectador de esta historia, ¿tienes un sentimiento de enojo contra Carla Panini? Se los voy a poner así, yo como Carla Luna me estaría revolcando con revolcándome ahorita de saber que todos los reflectores estaban encima, yo, encima de Carla Panini, porque lo que dice Lupis de los medios es real, están siendo usados todos estos personajes, pero, pero, hay personajes que les encanta acaparar los reflectores y sacar, y sacar raja de todo esto que pasa. Entonces, también, pónganse a pensar que ya Carla Luna, salvo que la recordaran en un programa, en alguna participación que haya tenido, o en alguna entrevista que la pudiéramos ver, y lo que ustedes, medios, y lo que ustedes que están enojados, le están dando a Carla Panini, son reflectores, y seguimos hablando de los medios, Lupis, y de cómo se utiliza esto. Les voy a decir algo, o sea, los medios son los medios, y es un negocio, y dice el, business are business, dinero, así es, y está bien, para eso están, son medios de comunicación, y a eso se dedican, son medios, o sea, son los que, son los encargados de distribuir el mensaje, pero entiendan bien, o sea, ellos no, no es tanto la culpa de ellos, como lo, o sea, es a lo mejor la forma en que lo presentan, pero es un poquito la culpa de cómo ustedes lo están consumiendo, fíjense, hacia lo mejor, yo puedo, yo Guadalupe, y tú Claudia, y muchos de los que nos están viendo, pueden leer esa noticia, y decir, oye, pues qué mal, qué mal, qué triste, y ojalá esto se acabe y se componga, pero hay otros que yo los veo verdaderamente molestos, ¿por qué no revisan un poquito lo que traen adentro? que esto pueda estarles reflejando como dice Claudia algo, o que les refleje tanto odio, porque, o sea, está, además, escuchen bien, porque una, otra de las cosas que nos dejaron como mensajes era que estábamos defendiendo a Carla Panini en qué momento, lo único que dijimos, y lo sostengo, es que lo que hace la familia de salir a exponer y hablar de Carla y exponer, como tú, exponer unos audios y demás, no es más que lastimarse a ellos mismos, es seguirte lastimando y seguir lastimando la imagen de Carla Luna, yo no estoy defendiendo a Carla Panini ni estoy culpando a Carla Luna de ninguna manera, solo insisto y repito y la puedo repetir diez veces más, si quieres dignificar a una persona que ya no está, habla las cosas buenas que dejó, no hables las cosas malas y si quieren recuperar a los hijos que es muy válido y por supuesto que es lo justo, pues hay otros medios que no son los medios de comunicación. Que yo creo que ese es el punto importante porque te voy a decir algo, no sabes, Lupis, la cantidad de tweets y mensajes que yo leí, es que tú no entiendes la traición, la traición de Carla Panini, eso es lo que le movía a Carla Luna, es que Carla Luna, ya, tú podes. ahí está, pero además sí se entiende, yo claro que entiendo la traición, eso claro que se entiende, pero ya no está, ya no está, entonces a los que están, yo no creo que esté, o sea, de veras, vean la serie para que entiendan vean, está en Netflix, se llama Trial by Media y es un juicio por este, juicio por los medios de comunicación para que entiendan cómo se mueve y así es, y es lo que nos pasa ahorita no solo con ese tema, con muchos temas, que es lo que acabo de platicar hace ratito de un noticiero, te pasa una nota completa y el otro noticiero te pasa la mitad, en un noticiero te dice que la gente rompió adentro de un penal y en otro noticiero te dice que la gente se portó muy bien y se fue, bueno, no sé, no dijeron eso, pero que pateó una camioneta y que después se fueron, pero no te dice que si rompieron, entonces, bueno, pues hay que, o sea, hay que ver un poquito las diferentes partes y hay que ser un poquito más, hay un poquito más fríos de cabeza y justos, yo no sé si a lo mejor el personaje que ya no está quisiera ya pararlo, no sé, pero bueno, eso era importante que lo tienes, tienes algún comentario. No lo podemos responder por ella porque de hecho te voy a decir, igual y podríamos pensar si lo hubiéramos conocido o tuviéramos una referencia de cómo era Cataluna, yo no me atrevo porque yo no la conocí, yo la conocí como la lavandera con la otra, la vi una vez, no me gustó su show, la llegué a ver cuando tenía el padecimiento del cáncer, como estoy repitiendo, y de ahí en fuera no sé. Y lo único doloroso son los niños que al final de cuentas sí tienen el derecho de estar con la familia materna, pero como tú dices, Lupis, no hay manera de litigar en un programa de televisión. Claro, o sea, tomen en cuenta, o sea, tomen los programas como son, son programas de televisión, son revistas, son entretenimiento y lo que sacan es para entretener a la gente, punto. Hay que saber consumirlos, lo que hay que saber es consumirlos, punto. Pero bueno, eso sí me parecía, había que aclararlo y no se enojen tanto, pues no es que no queramos enterarnos del tema, pues es que no, no creo que sea el estilo de este programa porque igual podríamos entonces sacar otros escándalos u otras mentiras o decir que Juan Gabriel está vivo y presentar a otro doble. No, déjate eso. ¿Qué estábamos hablando del programa pasado? De ese, ese cuate que además no es tan grave, que está haciendo pasar por un Juan Gabriel. Sí o no dijimos que no lo tendríamos en el programa. Hay gente que le gusta sacar la imagen del tipo, hablando de que es Juan Gabriel. Yo estoy de acuerdo que retomemos algunas cosas que ocurren en el medio porque es obvio que lo dijiste, pero yo en lo particular no me sentaría con este pendejo a preguntarle y cuestionarle si realmente es Juan Gabriel para darle pantalla a un imbécil. Punto. Claro, sí, sí, eso, hay que saber consumirlos, todas las sustancias hay que saber consumirlas, ¿no? Pero bueno, oye, así es, así es. Oye, y dime algo, ¿tú has visto alguna serie o algo en estos días? Pues mira, no, de pronto veo las noticias en Ola TV de las noticias que pasan de la prensa del corazón en España que por cierto hablando de toda la gente que está muriendo él no de coronavirus, él murió de cáncer, este, el hijo de, ¿cómo se llama esta? Lequio, Alejandro Lequio, de Alejandro Lequio que es pariente de los Borbones o yo que sé, no, no sabes qué tristeza porque un muchacho de 27 años, jovencito, que a los 25 empezó a luchar contra el cáncer, viéndolo en entrevistas lupis como vimos obviamente también a Giorgio muy poquitos días antes de que ya no hubiera más posibilidades, es que eso te da shock, el ver a una persona bien con el estado de ánimo perfecto y a los días ya lo ves. qué triste, eso sí es triste. Terrible. Pero no, perdón, perdón, Clau, sigue. No, yo de, yo chismillos y ya sabes, lo que me gusta. Oye, es que este, los gordos, yo tengo que seguir los gordos. Para seguir a dieta. Oh, claro. Oye, fíjate que, es que también en España se ha dado este fenómeno y en Inglaterra, en Argentina, este fenómeno de los medios y ahorita que lo dijiste, fuerte, ¿no? O sea, porque empiezan los linchamientos a juzgar a las familias y demás cuando no sabemos. También, y mira que Ola es un bastante light, bastante light en tu manejo de fresita. No, hubieras visto cómo manejaron la historia, que además es truculente, es un culebrón. Cómo manejaron la historia de Carlos de Inglaterra, Diana y la Camila. Ay, no, pero hasta te internece en la Camila. Claro, por supuesto, es que esa es la forma, claro, ya sabes. fíjate, cuando, cuando, ese es uno de los casos, pero ha habido casos que los manejan de tal manera que, que dices, ay, pues como tú dices, pues la verdad no era tan malo, es el modo y como lo tratan y como lo consumes. Oye, es como lo proyectan, te voy a poner, fíjate, le acabas de dar al clavo, Lúquez, métete a Ola TV y vas a ver una imagen que vendieron sensacional del príncipe Carlos de Inglaterra y Camila cocinando los dos unos huevitos con queso y se voltean a ver y te los estás imaginando así en el plan de, 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 no, no, se te quitan las ganas, se te quitan las ganas, no, a lo que voy a decir, tú te imaginas, mira, a ver, tú te imaginas que cuando, bueno, ubicas perfecto a Isabel Preissler que es la esposa, la ex esposa de Julio Iglesias, mamá de Enrique Iglesias, de Julio Iglesias, de Chabeli, claro, los que consumíamos el Ola en esas épocas que era además carísimo y demás, bueno, pues ya nos sabíamos toda esa historia, yo jamás vi que nadie le hinchara ni le dijera nada a Isabel Preissler porque se casaba pero con el Donde, pero con el Duque, pero con el, no, y no, la dejaron vivir en paz y qué bueno, qué bueno que hizo de su vida lo que se le dio la gana y demás, pero hoy en día nos hemos vuelto jueces, nos, que yo estoy, a ver, yo no estoy en contra de que se comenten las notas, si un famoso decide abrir las puertas como hemos dicho, Ninel Conde abre las puertas, también quiere litigar en medios, esa nota lo platicamos, Ninel Conde abre las puertas de su vida y lo maneja igual que Frida Sofía, bueno, pues entonces la gente lo consume, juzga y demás, en lo único que yo no estoy de acuerdo es que, que llamemos al odio, eso es lo que no está bien, o sea, si tú lo quieres, o sea, leer, comentar, platicar, porque ellos lo pusieron sobre la mesa, lo entiendo, lo entiendo, pues ellos lo pusieron, ¿no? o sea, no es un secreto, podemos comentar aquí que si Ninel, que si Giovanni, que si Alejandra, eso está bien, lo que no podemos es llamar a la gente a que odie, tampoco podemos decir Frida Sofía es un imbécil, tampoco, porque no lo sé, es cierto, puedo comentar la nota, puedo dar, pero no podemos llamar al odio, eso es lo que no se puede. Te iba a decir, nos mandó Luis Magaña, tú alcanzaste a ver su entrevista con Ninel Conde que dice que está amenazada de muerte por Giovanni. Sí, pues ya ves que sale casi todos los días en un programa de espectáculos, ya tiene su sección. Claro, lástima que no se tiene su sección. Oye, ya tiene su sección Ninel que se llama Mercado de Lágrimas, y le entupe al papá y el papá lo entupe por otro lado. Volvemos a lo mismo, fíjate pobre niño de Ninel Conde, que Ninel por querer recuperar a su hijo que todos los días sale en un programa de televisión y Giovanni por no quererle regresar el hijo a Ninel Conde, Giovanni dice que Ninel Conde anda con gente del narco. Fíjate qué bonito, fíjate qué bonito. Imagínate. Y Ninel no se agota de decir cantidad de cosas sobre Giovanni. Sus supuestos, pues ya que lo diga, su supuesta relación con un personaje muy importante de la 4T que por lo cual se siente poderoso para no entregarle al niño. Y Ninel, pues obviamente por su lado habla bien de la 4T para ver si la 4T y toda su gente que tiene que ver en el gobierno y en todos estos rollos de la justicia le regresan a su hijo. Claro. qué historia más patética para Emanuel que escuche lo que Giovanni dice de su mamá y escribe en ella y que vean a su mamá y la vea algún día en algún video diciendo lo que dice de Giovanni. porque además no sabes cómo está. No sabes si a la larga porque la verdad es cierta que el tiempo cura y el tiempo aplaca y el tiempo te ayuda a sanar muchas cosas. Tú no sabes si dentro de 10 años que ese niñito crezca como tú dices que la relación esté sana escuche y diga qué bien se ha llevado mis papás o a lo mejor se han dicho tantas cosas que ni siquiera van a poder sanarse. ¿No? Exacto eso es lo grave. Ni siquiera no puedo curar claro eso es lo que se me hace gravísimo gravísimo pero yo no sé como como hasta dónde piensa la gente llegar o si no mide yo creo que una de las características de cualquier de un nivel del nivel de inteligencia de algo sano es saber medir las consecuencias de tus actos ¿No? Y hacerte responsable de ellos y yo creo que aquí no están midiendo ni las consecuencias ni se están haciendo responsables yo creo que yo entiendo que no está bien que a Ninel le quiten a su hijo que no se lo dejen ver No, no está bien la prepotencia de este cuate y habrá pero habrá otras maneras si lo quieres exponer en medios para de alguna manera protegerte hay formas ¿No? Es que mira a estos dos te lo juro ya no más les falta sacar Isabel y darse un entre en el Zócalo ¿Tú irías a a a a a poder grabar esa transmisión ese 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 pasaje ese show huele no manches definitivamente definitivamente no definitivamente no no lo haría jamás pero bueno pues ni modo oye así es así es esto y ojalá se solucionen las cosas para todos pero de veras déjenlos sus comentarios lo único que no nos gusta son los insultos eso sí no está déjenme está bien si refieren de una opinión está bien no más me insulten por favor no más me insulten oye y que tampoco nos quieran quieran poner contra la pared diciendo que que entonces como somos periodistas si no conocemos el caso de las la bandera no tiene nada que ver eso no tiene que ver o sea perdón perdón pero así como yo he dicho siempre que yo me doy el lujo de a quién hago mi amigo a quién mi enemigo también me doy el lujo periodístico de ver cuál es mi kit y cuál no chingados pues sí pues sí o sea no no es un caso que nos haya interesado pero bueno ya satisf a ver eh satisfacimos satisfacimos sus curiosidades estoy viendo que esté conjugando bien el verbo satisfacer ay sí por favor porque mira en las mañaneras ya me estoy volviendo loca con el obtuvio es que el verbo satisfacer fíjate que se conjuga como el verbo hacer ah entonces a mí cuando yo me enteré satisfará se oye horrible pero así es así es ah mira bueno qué bueno pero qué bueno así es qué bueno que cuando menos trates de rectificar o de ver no pues claro claro por si me equivoco diario pues ya por lo menos un poquito menos oye y entonces te voy a platicar yo vi unas salió nuevos capítulos de una serie que se llama Billions que es Billones que es buena que se ha ido transformando a través de las distintas temporadas y los personajes siguen siendo buenos o sea me refiero buenos en su forma en la forma en que están escritos no la forma en que están escritos han ido evolucionando de una manera inteligente buena y la pueden o sea bastante bien escrita y la pueden seguir viendo Billions luego fíjate que me pusieron una serie de comedia que dice Kids are alright los niños están bien es una es una serie de comedia de capítulos que no son largos son 30 minutos es una familia de 8 muy buena te ríes yo creo que yo creo que le citamos ahorita terapias de risa estaba leyendo al doctor Eduardo Calixto en Twitter y decía que reír era una forma maravillosa de bajar el estrés entonces pues vayan a ver esa los niños están bien Kids are alright también está en Netflix luego vi otra que se llama Hollywood que esa serie te va a encantar te va a encantar a ver cómo va habla de la época del cine de los años a ver si me estoy ubicando bien serán como un poquito anterior a los 70 a los entre los 60 más o menos 50 en donde está el auge del cine y es un muchacho que quiere ser actor y todo lo que tiene que pasar para ser actor nomás que este muchacho se llama Rock Hudson oh pero está buena está buena la historia tiene es fuente es unas cosas muy fuertes porque a costa de qué puedes seguir tus sueños pero no creas que está escrita en drama de ay cómo sufrir no es muy ágil muy entretenida es una cosa que a lo mejor todos sabíamos pero está retratada de una manera muy bonita muy colorida no te aburres nunca vas un capítulo tras todo bastante bastante buena Hollywood y eso nos había recomendado el público de aquí y se los agradezco y otra la voy a ver sin duda oye ¿sabes cuál ha sido un programa fenómeno en esta cuarentena claro yo no sé si es como como no podemos viajar pues ya todos nos vamos a alerta de aeropuerto ¿qué tal? todo mundo lo ve oye a mí te juro digo ya no ya no estoy bien era para eso pero me hubiera encantado trabajar en eso y estarse chinga que jode a todos revisándoles las cosas cachándolos puta me hubiera encantado oye pero mira es alerta de aeropuerto Perú o sea pero a ver ahí está es Canadá Estados Unidos algunas ciudades me encantan los de Madrid me caen perfecto son como que hablan muy cariñosos son los guayas me caen muy bien sí oye parecen los parientes de los delincuentes sí 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 porque además nos confortan a ver pero no te sientas mal anda a ver vamos a revisar a ver cómo bueno luego están los de Colombia que me caen bien los de Perú Perú fue estreno hace poco y a todos nos sorprendió que Perú tiene mucho mejor aeropuerto que México Lima o sea todos no solo Perú todo el mundo tiene mejor aeropuerto que la ciudad de México no pero vamos a tener el mejor ahora que lo termine Lopitos tú no te preocupes nos va a quedar a 80 kilómetros cuando pasemos a 80 kilómetros de distancia de la ciudad de México es el aeropuerto pero bueno otra de las cosas que está interesante en ese programa es o sea yo no estoy fijando pero hay unos que pues van muy tranquilos los revisan y de verdad no tienen nada pero hay otros que dicen no yo no sé por qué me revisan y de repente 5 kilos de no sé qué eso es como se los atoran pero los más los que llevan comida sí es que no que no declaran ajá comida que no pueden pasar porque hay algunas cosas que sí pero es que no se miden cabrón el que siento que la abuela desenredó no sé dónde el chorizo de no y luego agarra la 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 que les revisa todo la autoridad lo tira en el basurero y hacen unos berrinches ayer lo vi precisamente hacen unos berrinches porque les tiraron sus quesos entonces sáquenlos y los aplastaron como diciendo a la señora oye si no los voy a comer cabrón no no claro pero es que además mira pasan cosas como carne que está prohibido no declaran comida que llevan cuando también otro programa que veo también es fronteras peligrosas en fronteras fruta por ejemplo no puedes pasar esas cosas y te lo quitan y te lo tiran pero hay casos tristes por ejemplo vi el caso de un señor híjole es que estas son muy tristes mira este señor tenía una novia que había conocido por facebook él era español con diabetes y se va a colombia a conocer a la novia y la novia lo quiere y lo ama y le dice yo te voy a alcanzar en españa y él se va a llena y cuando llega a españa resulta que hay un cargamento de droga y pues él dice no es que es un regalo que me dio mi novia y los digo que los españoles son muy como reconfortantes son muy amables y entonces decían pero a ver cuéntenos como fue pues ella me di y como la conoció en facebook lo que yo no entiendo es la ingenuidad de aceptar que alguien entiendo que hay otros que lo hacen a propósito pero que te den un paquete que no hayas revisado que te den una maleta que tú no compraste que y este pobre señor que pasa entre hasta parientes yo he visto que el suegro le pone al yerno que se va a ir de viaje en una maletita y luego cuando lo apana dice pero como eso es muy pero yo creo Lupis que el peor caso de este tipo de programas no el peor caso porque de alguna manera refleja lo que pasa y de alguna manera pues te pone listo en lo que te pudiera pasar si le entras a eso el caso de las nulas ¿no? de la gente muy joven o de la gente muy grande que por dinero saben perfectamente bien que llevan las capsulitas estas tan peligrosas que además les revientan en cualquier momento y que de veras por tres pesos cabrón pues sí con lo que se gana con la droga lo que me parece impresionante es como este programa durante esta cuarentena lo ve todo el mundo lo ve todo el mundo pero a mí me encanta porque si no podemos viajar es como si estuviéramos viajando conociendo aeropuertos ¿no? hay un programa que les voy a recomendar por favor vean lo se llama comiéndome al mundo es una chava española que viaja a todos los países que te puedas imaginar y obviamente aparte de mostrar su cultura muestra la gastronomía de lugar creo que nos puede ayudar ay no pero que no pase en China por favor pero bueno de ahí en fuera te juro por Dios que es como si viajaras con ella rico a un lugar hermoso con unos paisajes impresionantes con una comida que se te antoja increíble y creo que es la única manera de cortar mentalmente con con lo que estamos viviendo encerrados porque para mí ya la televisión se ha convertido lupis o algunos programas en la vida la vida que teníamos antes y que nos necesitábamos recuperar fíjate que ahorita que lo mencionas ahora que se dieron los semáforos para que vayan abriendo paulatinamente los los negocios o sea se reactiva la economía que a mí en lo personal me parece muy temprano pero entiendo que la presión del país del norte es definitiva pero bueno uno de los una de las cosas que queda muy pendiente y además va a quedar muy condicionada es el teatro y Rebeca Moreno amiga nuestra que queremos mucho ella habla de que si tú reduces la cantidad de gente en un teatro los teatros no van a poder salir adelante y yo creo que el teatro es una de las cosas que necesitaría más apoyo porque como tú lo acabas de decir es el escape el arte o sea la música los museos el teatro el cine todo lo que todo lo que nos transporte a otro mundo nos haga salir un poquito de esta realidad nos es necesaria para la salud mental de todos los seres humanos yo creo que deberían tener más apoyo ¿no? definitivamente Lupis pero ya veremos más adelante cómo nos vamos a ir reintegrando a todas las actividades hay algunas en las que yo creo que no deberían volver por obvias razones pero pues eso no lo decidimos nosotros lo decide el gobierno claro pero el chiste yo creo que hay que insistir y será que todos nos sigamos cuidando y si salen pues protéjanse cuando lleguen las cosas a su casa desinfecten la otra que llegó mi pintura bueno me dio pena que al señor lo conozco muy bien desinfectas todo las monedas que te da de cambio los billetes que te da de cambio la caja donde viene los botes de pintura este y te desinfectas tú y te lavas las manos y no te tocan hay mil recomendaciones que nos vamos a tener que aprender de memoria y volver las actividades mecánicas de ahora en adelante sí definitivamente y pobre generación pobre generación la generación que viene y que nace en este escenario porque jamás van a entender lo que vivimos antes del coronavirus jamás absolutamente absolutamente pero bueno ya es momento de despedirnos ha sido un un opiacheri déjenlos por favor todos sus comentarios aquí eviten los insultos hagan críticas duras está bien pero no nos digan a mí yo voy a entender no eso sí no pero déjenos sus comentarios sus críticas y está bien la discusión es muy sana porque las discusiones sirven para sacar conclusiones generalmente muy inteligentes muchas gracias Claudia de Icaza gracias a todos por vernos gracias gracias a todos chao oigan y por favor visiten de historia en historia en en instagram de east en east aquí en twitter en youtube por favor pónganle la campanita suscríbanse al canal vean el programa compártanlo y aquí estamos para escuchar los que quieran y pasen lista en nuestra tienda y les agradezco muchísimo que estén aquí Claudia de Icaza también bye hasta luego chicos bye bye pues ya está lista ahora sí nuestra tienda Claudia todo lo que nos habían pedido que querían comprar ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman frases de telenovela frases de telenovela que tanto les gustan a ustedes bueno pues ya están aquí está por ejemplo esta que dice si tú no eres mía no serás de nadie y hay otras frases gorritas así es se pueden meter a este link donde está pueden encontrar todas las frases los colores las tallas y por favor compren los esperamos y las tacitas también tacitas y nos mandan su foto la publicamos y la compartimos gracias un saludo CC por Antarctica Films Argentina